¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte de Verano. Seguimos en este verano 2021. Está haciendo calor, ¿eh? Sí, está haciendo mucho calor. Estamos viviendo momentos especiales y por eso estamos acá compartiendo buena música con vos que estás del otro lado. Y si hay un artista que se ha destacado durante el 2020 y durante el 2019 te diría también. O sea, de las últimas temporadas el tipo viene con todo. Es Mateo Sujatovich, es Conociendo Rusia. Rulo tuvo chance de hacer una gran entrevista y por eso es Swan y es el protagonista de este capítulo de base. Hermosa charla con Mateo porque hablamos de todo. De los inicios del grupo, cómo surge esa idea, Conociendo Rusia y demás. Todo hasta su actualidad realmente destacable, como bien decía Stano. Así que una muy linda charla con Mateo, entre otras bandas que van a ser parte de esta emisión de base. ¿Puedo hacer un chiste, boludo? Sí, que no estamos en Cabildo y Juramento. Decime bien dónde estamos la dirección. Me gusta el pie. Estamos en Timoteo Bordillo 65. Esto es Joe Rubliniers, en el corazón de Liniers. La mejor tienda de música, sin dudas, para que vos vengas. De hecho, recién pasó un episodio muy lindo con el piano y demás. Así que esos lugares donde llegás y te querés quedar. Amigos, así arranca este capítulo especial de Banda Soporte. Estuvo lindo el chiste. Bien amigos, Banda Soporte. Y ahora sí, el placer de tener al querido Mateo Sohatovic. No sé si me quedo de este lado o de este, ¿viste cómo es el montaje? Pero está a un costado mío, a la distancia, pero unidos en este formato virtual, conociendo Rusia con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, 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 bien. Lo que pasó con vos es medio una locura, ¿no? Digo, en dos años todo esto. Sí, bueno, como decís, nosotros que nos conocemos hace mucho y nos hemos visto en un montón de anteriores capítulos, yo acompañé a un montón de artistas y estuve quizás eso, como acompañando gente que estaba teniendo otros proyectos. Pero bueno, hasta que no lo tenés vos, tampoco sabés mucho cuál es la peli, ¿viste? Como, yo la arranqué a vivir hace dos años esto, hace dos años que empezó conociendo Rusia y mi vida es otra. O sea, es completamente distinta. Pero es muy loco que haya cambiado tanto en dos años, eso digo, ¿no? Para un proyecto nuevo, dos años es que no es nada, digamos, muchas veces ni siquiera. Lo que pasa es que, bueno, vos saliste ya con disco, ya arrancó el proyecto con un disco. Entonces ahí le ganaste, ¿tuvo bien? Totalmente, totalmente. Yo salí directo con disco y con un proyecto que arrancó sin dudas, digamos. Y sin pretender nada, la verdad, sinceramente, sin pretender nada más que sacar un disco y presentarlo. Y yo seguía mi vida como venía, ¿eh? Estaba chocho. No, digamos, no, yo tenía, solamente tenía, me debía a mí, me debía sacar un disco, por ejemplo. Mirá. Yo tenía una deuda conmigo, que era, sacá este disco que querés sacar, hacer las canciones o sacálo. Lo saqué y empezaron a pasar miles de cosas completamente inesperadas para mí, que me modificaron la vida porque en un momento tuve que decidir si, bueno, si me la jugaba por acá. Y decí, bueno, dale, ¿qué hago? ¿Otro disco? Porque la verdad es que mi primer disco tiene siete canciones y tampoco me permitían hacer un show de una hora y media con eso. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero verte a ti. Nada más, quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más, quiero ver a dónde vas a ir. Antes de arrancar, ¿no? Cuando tenías esas canciones, tenías dos, tres, de repente, cuatro canciones, no sé qué, empezás a visualizar y decís, che, esto, bueno, puede terminar siendo un disco y demás. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Estabas seguro siempre de qué iba a ser tu banda, tu proyecto y más allá del nombre y demás detalles? ¿Vos estabas seguro que ibas a ir para adelante con lo tuyo? No, yo estaba seguro de esto que te digo, que es hago un disco, lo grabo, lo saco, como sea, punto. No me importa. Para bajar esa data que ya está, a ver qué, claro. Tengo un disco terminado, lo pongo en YouTube y después veo si alguien me ha dado una mano a subirlo a Spotify, porque no sabía ni cómo se hacía. Entonces... Ahora tampoco, pero te dan una mano, por fuerte. Pero me lo hacen. Claro. Y lo que pasó también es que cuando yo fui llamando músicos que me gustaban mucho para grabar el disco, y cuando ya el disco estaba terminado, todos esos músicos me dijeron, che, yo quiero tocar, esto hay que tocar. Yo, bueno, posta, si querés tocar conmigo, vos, pirulo, que sos bueno, vos tocar conmigo, o sea, yo te elegí a vos porque sos el mismo, me gusta, querés tocar conmigo, me vuelvo loco, dale, obvio. Entonces, así, Guille Salor, Fran Azoray, Nico Betés, Felipe Lina, Juan Ximénez Pugh, que son los cinco amigos músicos que me acompañan en Rehaciendo Rusia, todos ellos quisieron quedarse a presentar el disco. Bueno, y hablando un poco de la trayectoria, este feat con Fito, que salió ahora a principio de mes, hermoso, te encanto, gran canción, gran video, además, todo, o sea, en este contexto, pero súper bien resuelto, y una canción hermosa, que siempre tuviste idea de que Fito participe ahí, o surgió después con el andar de la canción. No, Fito, digamos, Fito lo conozco hace mucho, y venimos de un tiempo con linda relación, y dos mensajes, él escuchó una música que me encantó, yo, bueno, yo me vuelvo loco con él, soy una criatura, y mientras empecé a componer tu encanto, sentía la voz de Fito, estaba ahí, era como, bueno, ¿qué hago, qué hago, viste? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Le digo o no le digo? ¿Dudaste? ¿Sí? Porque claro, vos tenés relación con Fito, no es que yo lo he visto salir del estudio varias veces, del estudio de tu viejo donde vos laburás todo lo que lo vi, estaba ahí el tipo. Totalmente, sí. Entonces, dije, bueno, lo he de escribir, y si me dan ganas, me dan ganas, si me dan ganas, no pasa nada. Así que, charlamos un rato, le mostré la canción, la escuchó, le encantó, me dijo, sí, obvio, claro, vamos a hacerlo, me encanta, más lleno, qué bueno, qué sé yo. Así que a partir de ahí arrancó el capítulo, grabación, letra, le mandó una parte escrita, después, corregamos un nivel. ¿Estaba el tema y él le metió un poquito de pluma también? ¿O le dijiste esta parte resolverá? Yo le dejé un espacio para él, digamos. O sea, yo ya tenía resueltado casi todo, y había un pedacito que yo sabía que era su entrada, y yo, bueno, quiero dejar que él, que si él quiere, que dibuje un poco él. Me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me pone muy feliz y además, bueno, conozco eso un poco, la cocina, el laburo que le metían y los profesionales que son, bueno, todos, ¿no? Digo, de tu viejo, obviamente, pero, bueno, Luna, me acuerdo también, y vos también, de tu lugar, con la guitarra, con el teclado. Entonces, la verdad que ver esta realidad, sinceramente, me pone muy feliz. Y, bueno, queríamos tenerte en el programa, obviamente, hace rato. ¿Y qué dijo el viejo? ¿Qué dijo Leo cuando le contaste lo del proyecto? ¿Lo hablaste primero en familia, saliste medio sin decir nada? ¿Cómo fue esa interna? Bueno, yo estaba ya hace varios años trabajando mucho con él y estábamos muy pegotes y yo estaba en un proceso muy de aprendizaje también durante varios años con él, porque hacíamos música para un montón de cosas juntos y, bueno, y él con un montón de trayectoria también me ponía un poco los puntos con algunos proyectos, cheno, esto, fíjate, yo también tenía un poco. Exigente, Leo, no lo conozco mucho, laburando, o sea, laburando sí, no sé con la familia, pero laburando es un tipo exigente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando empecé a grabar mi disco, dije, este no se lo muestro ni ahí. Me lo va a acercar, claro. Esto así, ¿viste? Como, yo le decía, sí, no, estoy haciendo, sí, estoy haciendo. Dije, no voy a grabar nada en el estudio, voy a grabar todo en otro lado, viste, se lo muestro terminado, se terminó. Bien. Esto, paquete cerrado, viste, si te gusta, te gusta, no te gusta, no te gusta, si tenés una opinión, ya no la puedo cambiar. Claro, claro, cada vez tarde, me imaginé, mirá, mirá, está bien. Y... Fue un desafío, fue un desafío para mí también. Claro, además es muy tuyo, sos vos, entonces también, bueno, dejame jugar, dejame equivocarme, ¿no? Claro, y él siempre me dejó equivocarme y todo, pero bueno, mientras teníamos los proyectos juntos, era, bueno, había que también aceptar las críticas y los aprendizajes. Claro. Así que bueno, yo mostré disco terminado, que les gustó a mis viejos, a los dos, y... Pero bueno, fue visto una pasadita, yo estaba visto así medio en silencio, fumándome chigarrilla y atrás. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y después fue muy gracioso porque, claro, ellas después, no sé, estaban en el out y me mandaban mensajes de, che, está pegadizo esto, viste, me decían, no puedo parar de cantar las canciones, che, mate. Mirá, con segundas, terceras escuchas, empezaron como a comprarlo. Ya con tercera, ahí, viste, ya me empezaban a decir, che, boludo, todo bueno, parece que está buenísimo, todo bueno. Bueno, obviamente, fue una, cuando la escucharon fue una respuesta, mi papá me dio un abrazo como cualquier padre y me dijo, felicitaciones por lo que hiciste. ¿Qué pasó con el nombre? ¿Cuando mostraste el disco ya tenía nombre el proyecto? Sí, tenía nombre. Ok, porque ahí, ¿no hubo ahí como una cosa de decir, y mi apellido, no, qué pasó, no, 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 no planteo nada? No, fue más como una cara como de, ¿cómo le vas a poner? ¿Cómo es? Porque, 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 porque siento que... Conociendo Rusia, como que se rieron, como... Claro. Yo creo que no entendía nada, ¿viste? Claro. Era más como una cosa de, wow, ¿qué haces? Debe ser el disco, capaz que él sale con otro nombre, no sé, claro, no sé. Sí, conociendo Rusia, buenísimo, qué sé yo, sí, buenísimo, hacé lo que quieras, ¿viste? Me festejaban todos. Claro. Pero bueno, ¿viste? También los proyectos no tienen, no tienen por qué estar bajo el nombre del DNI, ¿viste? Es como... No, es que es un prejuicio también que, bueno, uno podría pensar, bueno, tu viejo, súper músico, no sé qué, tu familia, todo, bueno, mínimamente el apellido te podría llegar a abrir alguna puerta, lo podrías llegar a usar para, lo tenés, digo, no es que es algo que hubieras tomado tuyo. Podrías haber llamado a Mateo Zucato y sin ninguna historia, siendo un proyecto solista, hubiera sido lo natural. Me parece que vos duplicaste la apuesta, en ese sentido. Sí, sí, también me pareció, me pareció un poco más divertido, la verdad. Yo no tengo, no, creo que fue más que nada por eso, me parecía que conociendo Rusia era mucho más divertido y tenía yo mucho más juego para, yo quería ir a buscar un juego, ¿viste? Sí, yo necesitaba buscar algo nuevo para mí también, entonces fui a buscar un universo nuevo que me encontró más a mí de lo que pensé. ¿Y fue la tuya solamente? Sí, sí, en ese momento estaba muy solo armándose el proyecto, la verdad, porque no tenía bala, no tenía nada, digamos. No sé, me imaginé una tapa y la hice, que es la que es, digamos, y cuando convoqué, obviamente, a un par de personas que me ayudaron a hacerla, pero les dije, esto va a ser así, esto es un living ruso con una alfombra, con una cosa y una mesa y yo voy a estar tomando vodka y voy a estar en un sillón, voy a tener este tipo de ropa. Yo estaba muy cebado también, o sea, estaba muy, vi que había algo ahí que me estaba divirtiendo mucho, que era tener un proyecto personal, digamos, llevar a cabo una aventura adelante, ¿viste? Y era muy solitaria, porque nadie me ha, o sea, yo le contaba a mis amigos, sí que voy a hacer la tapa de mi disco, buenísimo, pero, o sea, ¿qué estará haciendo? ¿De qué va todo esto que está armando? Pues yo estaba envalentonadísimo y me estaba divirtiendo mucho. Y encima acompañado de esas canciones, porque además el primer disco es un disco difícil, y sin embargo fue un discazo que penetró mucho en la escena, y bueno, y Cabildo y Juramento ni hablar. Cabildo y Juramento todavía me parece que es un disco, está siempre, bueno, la jugada del número dos, ¿viste? Como, es la película dos, es peligrosísima la película dos. Terrible, sí. Terrible, yo creo que es el disco más difícil del segundo, porque ya, más que nada, si el primero le fue bien, tenés un primer disco que gustó, empezó a pasar de todo, y te queman las papas, porque tenés que sacar un segundo disco que supere las expectativas propias. Sí, sí, lo primero, sí, sí, obvio, para uno, para uno, después vemos. Propias, muy propias. Y está bueno porque Cabildo y Juramento es un disco muy diferente, y para mí estuvo a la altura. Total, sí, 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 tuvo un nivel de aceptación gigante, bueno, los reconocimientos que decíamos y todo, me parece que ahí, nada, lo lograste, porque realmente es un desafío incómodo. Porque además habla de superarse a uno mismo, cuando ya dejaste absolutamente todo, o sea, al primero llegás como que, no puedo más, esto es lo mejor que tengo, pum, acá está, bueno, ahora sé otro. ¿Qué te parió? Pará, boludo, o sea, ¿cómo hago? No, difícil, y apareció, apareció. Y apareció, total, sí, era, yo, no, siempre me pasa lo mismo, que es que, bueno, cuando termino de hacer un disco, ya la brújula te deja de marcar el norte, ya no hay más norte. Cuando vos estás en la mitad de un disco, tenés el norte clavado, porque ya tenés las canciones, tenés la música, ya más o menos decidiste cómo la vas a producir, y entonces lo único que tenés que hacer es ir para adelante. Claro, claro. Y clavar, hacer todos los pasitos, que obviamente en todos esos pasos hay, siempre hay dificultades, o digamos, es música, o sea, se reinventa todo de nuevo, o cambian cosas en el medio, pero bueno, tenés un norte. Y cuando salgas de ese disco y empezás a decir, che, ¿qué haré después de esto? La mirás a la brújula y no, y estás así. No te tira un centro, claro, claro, claro. No sabés para dónde ir, y eso es desesperante. Esto no está hablado. Podés decirme que no. Pero veo, justo hiciste así en un momento, y aparece como un teclado de perspectiva, ¿puede ser? Hay un teclado acá. Hay un teclado, estás vos, estás tú vos. Hay como un micrófono que se está enchufado, no importa. ¿Se puede hacer alguito de algo de lo que se te cante? A mí me encantaría, el problema es que tengo a mí tocar así como del aire, que el micrófono... No, suena para el horto, bueno, es lo que estamos acostumbrados ahora, ya sabemos. Nadie espera más que eso. Me mata, me mata eso, Rubio. Para alguien que le gusta el sonido es duro. Yo te prometo que cuando pueda ir, te hago todos los temas que quieras. Te hago la fonola. No, no, no. Duplica. Yo por eso te pregunté, porque es una situación incómoda técnicamente y todo. Pero bueno, sí te saqué la promesa que era lo importante. Ya la agarrás, ya tenés promesa. Esto va a la promo. La próxima vez que nos veamos en el estudio de Quiero, si Dios quiere, dentro de poco, ahí en el living, hacemos un fogonazo con Conociendo Rusia, exclusivo para Banda Soporte. Está cerrado esto. Está cerrado, ya está. Bien, 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 bueno, espectacular. Bueno, Mati, compromiso asumido. Compromiso asumido, ahí está. Gracias, loco, gracias por este rato. Gracias por verte de alguna manera así a la distancia. Siempre es una alegría y realmente me pone muy feliz de corazón, lo sabés. Este momento y esta salida tuya y todo esto que está pasando. Y ahora sabés que ya estás, ¿no? O sea, de esta sí que no hay vuelta atrás. De una banda entra, sale, va, toca con otro. Acá ya, por un buen rato, te la tenés que vacar solito. Sí, no, del tren ya, digamos, la próxima parada no sé dónde está. Es así. Pero falta mucho. Pero vos sos el que maneja ahí la cosa. Y encima yo soy el que maneja y el tren es mío. Claro, claro, y subís al que quieras, eso está bueno. Totalmente, totalmente. Mateo Zucatovi, Conociendo Rusia, gracias Mateo, un placer. Gracias a vos, te aprecio mucho desde hace muchos años, así que estoy muy contento de estar acá charlando con vos. Y bueno, la próxima, ya sabés, hacemos el fonsito. Ahí está, arriba. Conociendo Rusia, pasó por vano soporte. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes, y si me pierdo en el intento. Emprendé una nueva unidad de negocio con Grupo 1 LED. Adquirí la mejor pantalla LED del mercado, con financiación exclusiva e instalada en cualquier punto del país, para iniciar ya mismo tu propio negocio de publicidad en pía pública. Grupo 1 LED. Soluciones en pantallas de LED. Más info en grupounoled.com Quédate en casa y disfrutá del nuevo videoclip de la banda del guaso, Rabiosa Curda, con imágenes del último show de 2019. Encontralo en todas las redes sociales y tiendas digitales. Cuando esta cuarentena sea un recuerdo, todo el material de Guasofuentes, como siempre, en la roquería de tu barrio. Rabiosa Curda, locura de amor. Escuchá Guasofuentes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.